Venga, venga, venga Venga, venga, que van a por ellos Venga, a por ellos A por ellos Venga, a darle sustias, hombre Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Radicales de fuerza ¡Apoio! ¡Apoio, megetzo y más! ¡Apoio,ась! ¡Apoio,重 3! ¡Apoio,重 3! ¡Apoio,重 3! ¡Apoio,重 3! ¿Has visto a Ignacio? No nos dejan pasar, si no los mataríamos. ¡Alebro! 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 ¡Sólo queremos dialogar! ¡Sólo queremos dialogar! Eso es lo que hace falta. Lo sentéis y luego os pegará nadie más. ¡El gobierno estáis quietos! ¡El gobierno estáis quietos! ¡El gobierno estáis quietos para que os peguen! ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Tení su trabajo! ¡Acompañeros de mi hospital! ¡Pero haces un error!